Mi nombre es Isis Longo. Soy cubana. Vivo en Puerto Rico hace 53 años. Yo exijo también que los niños y niñas de Cuba puedan escoger libremente su educación. Lo que deseen estudiar y no lo que les obliguen a hacer. Por Cuba y por todos los cubanos, yo también exijo.